Música Música Yo estoy aquí Hoy, celebrando el día en que don Manuel Belgrano hizo nuestra bandera. Pero estoy aquí para poner la cara frente a ustedes y decirles que soy un rosarino más a la hora de reclamar más seguridad y más justicia. Estoy aquí para solucionar los problemas que el narcotráfico, que el crimen organizado ha creado en Rosario y en todo Santa Fe. Y estoy aquí para decirles que junto al gobernador, que junto al intendente, que junto a todos ustedes, vamos a dar la batalla que debemos dar porque los criminales no tienen derecho a adueñarse de la vida de los rosarinos. La Argentina no tiene espacio más para soportar al crimen organizado ni a ningún delito. Yo sé lo que pasa con la policía de nuestro país. Yo sé lo que pasa con la policía de Santa Fe. Yo sé lo que pasa con la justicia de nuestro país. Yo sé lo que pasa con la justicia en Santa Fe. Y vamos a hacer todo lo que haga falta para que hoy de una vez por todas dejemos de reclamar justicia para uno, justicia para el otro y que veamos castigados a los culpables de tanto delito. Ese 20 de junio salgan a la calle todos los rosarinos. Vengan a Rosario todos los santafesinos. Demostrémosle al crimen lo que nosotros queremos. Demostremos que somos muchos más los que no les tenemos miedo. Y de una vez por todas, por Carlos y por cada una de las víctimas, hagámonos cargo de cambiar todo lo que haya que cambiar.